Ya esta! La pelota! La pelota! No hay pelota! Ya se fue? No hay pelota! Ya se lo fue! Puta! Te quiere matar! Puta! Te quiere matar! Lo voy a buscar! Lo voy a buscar! Ahí esta! Ahí esta! Ahí esta! No! Agate! ¡No! Perdon! ¿Viste lo que hicieron? ¡Burre! ¡No! 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 ¡Cachaste! 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 El partido anterior lo mismo hiciste ¡Cachaste! ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Pégale! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Hay cuestiones en el fútbol... ¡Ya me entraron! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Pum! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Justo desde el último minuto! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Justo desde el último minuto! ¡Justo desde el último minuto! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Señores! ¡Va Bruno Cortés! ¡Ojo adentro! ¡Va al centro! ¡Va! ¡Pinola! ¡Ay! ¡Culeo le dio con el tobillo! ¡Tiene sentido! ¡Viene Gremio ahora! 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 ¡Viene Gremio! ¡Viene Gremio ahora! ¡Viene Gremio ahora! ¡Viene Gremio ahora! ¡Ya se enviade de Bollé! ¡Viene Gremio ahora! ¿No fue Mano? ¿No fue Mano? ¡Está derrumbado a Bollé! ¡Mirá! ¡Va a Bollé! ¡Hacete espingo! ¡Hacete espingo! ¡Rompete la jeta! No, ayer sale una vez la vida disolada contra el independiente un gol así... ¡Ay, mirá! ¡Corre! 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 ¡Dale! ¡Borre! ¡Papato! ¡Ontiel! ¡Saca a centro! ¡Quién llega! ¡Viene Milton! ¡Ay, era buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy buen partido! ¡Todo prácticamente dentro! ¡Te juro! ¡Azuka nace la primer patada que meten en una bolea! ¡Palacio! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mirá! ¡Boludo! ¿Por qué hacen falta si saben que se van a quedar en una plancha? ¡Everton! ¡Armani! ¡Bueno, hermano! ¡Everton! ¡Ay, culiado! ¡El ingreso de Everton! ¡Nunca así! ¡Estabilitado! ¡Everton, señoras y señores! ¡Everton, Everton, Copinola, Everton! ¡Armani! ¡Me gusta la concha de tu hermana! ¡Que bien! ¡Cuidado hermano! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No me importa! ¡Así se hace caballero! ¡Se da lo que celebro! ¡No! 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 ¡No, Maydana! Igual falta el árbitro ¡Martine! ¡Gol! ¡Gol! ¡Trágala! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,лу Chotó! ¡B bonito! ¡Bien! 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 ¡Va por su chup! ¿Y 6 minutos más? ¡6 a 7 minutos más! ¡Bien!! ¡Bien! Gros... para gremios. ¡Ahhh! AY. Corre, corre, corre. ¿Y qué situación estaremos observando? Ah, está viendo si es Mano, ¿no? El 22, ¿verdad? Ah, ¿de el 3, 2, 3, 4? ¿Se da vuelta? ¿Y es esta jugada? ¿Es penal, no? No, claro, es penal. ¿Es la de 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 la de? ¡Sí, sí, Mano! ¡Emano! 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 ¡Emano, papá! ¡Papá y Mano! ¡Emano! es mal, es mal es mal, es mal vamo la concha vamo la concha vamo final para River final para River estaba monecado de esta me fui barroco gaseado con levanta cosita vamo 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 quien la mete vamo vamo quien la mete me hizo un corriente vamo vamo la favela lo va a matar vamo la cuña vamo corre vamo final para River yo ni la vi te juro yo pensé que ni siquiera la había tocado vamo 1 a 1 el partido pa gonzalo va ahhh puta bol brasil hijo de puta bol vamo 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 v stronger a ganar gremio no era cualquier penal este gracias por eso tirate ahí, ya está ya está dormida ahora tirate la pelota, no hay pelota no hay pelota, la tiraste no hay pelota se me fue que fue duro por lo cortado te quiere matar te quiere matar te quiere matar olé hola ahhh que hasta vivir en el piso colambre, colambre 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 no, no fue falta yo voy a seguir así mañana atención armani tirate buenísima papá abrila no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo armani armani ya está ya está ya está ya está papá ya está ya está ya está ya está ya está ya está bien brazuca menos y mañana a sacar otro brazuca y final argentina boca river a her un un un